Partido de grupos del torneo de fronteo de Magallón 2021. Por un lado tenemos a Jaime Preissens, de amarillo, el pelado, con su compañero Melquiades Rojo, venido de Tauste. Y por el otro lado tenemos a Julio Sánchez, de Guadalajara, y David Vinosa, de Soria. ¡Gracias! Sí, bueno, pues acá vemos que se están disputando la partida. Jaime, Jaimito Preissens, venido desde Calatorado, Zaragoza, y Melquiades Rojo, venido desde Tauste, también Zaragoza. Versus Julio Sánchez, venido de Guadalajara, jugador de la Liga Madrileña, y David Vinosa, venido de San Andrés, de Soria. Fíjense los tremendos golpes de este zaguero que está acá presente, Julio, que justo ahorita golpea. Ya tiene unos golpes muy, muy bien educados, parece que los agarró una escuela de pago. Y ya está en la presencia. Me dice que... ¿Qué es lo que hay que irás? Me muestrana con la colilla cuando me va. Muchas gracias. Oye, el repasado en huestas se quedan vuestras. La agarró en muestras. Te pasa cuando se quedan vuestras. ¡Que más. He escuchado, a mi me salió el otro día, me grabé yo en un vídeo y salgo que parezco un dígame, así a Melky no se le están cogiendo el brazo, está intentando agarrar unos mates a David y sin duda van a luchar mucho la partida ahí vemos a Dani que recién ganó un partidazo versus Mario y Asier, nuestros amigos que hicieron un partido terrible yendo 4 a 3 por arriba hasta falta de un minuto que algo así, Dani agarró un ancho espectacular poniendo el 5-4 en el marcador y finalmente quedando así, arriba para Miguel y Dani, los cuales habían perdido un partido versus Manolo e Iván mucho Jaime, me cago en la hostia puta me la he liado la batería ahí está, ahí está, amante del frontón rompiendo la batería, más, más torpe que nunca vale, decíselo no no, no, no no, no si, no no está acostumbrado a tractores y por ahí, que este con tecnología, no que se verán supongo en el ordenador o qué perdonad el movimiento de la imagen estamos teniendo unos problemas técnicos para meter la batería en el tripode, disculpad vale, ya estamos un show de nuevo 1 a 0 en el marcador, fallo de David vamos Melky le agarro con la caña y pegó en el piso antes efectivamente Sergio, no está aguantando el equipo Melky como lo has emprimado en el equipo por eso luego haré más fotos me la dejo aquí bueno, muchas gracias a mis papás por el aperitivo que me trajeron acá para amenizar la grabación, muchas gracias Jorge, que quieres que haga el tiro de delantero, pero... a bailar cabecorras ya era la cosa, no te preocupes Jesús, si fueras mudo valdrías el doble macho, de verdad que si fueras mudo valdrías el doble o sea, cero, cero por cero espera, espera, Fran, ven aquí el doble de cero es dos cero, cero, cero cero por dos, cero y 3 s y multiplícate por ce ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!